hola qué tal este es el quinto vídeo de la serie sobre degradados en este vídeo veremos cómo resolver o al menos paliar un problema que es muy típico que se dé al utilizar degradados en una fotografía como de costumbre utilizaré un ejemplo empleando en este caso esta fotografía obtenida de pexels.com en primer lugar voy a utilizar la herramienta marco rectangular para delimitar la zona donde dibujar el degradado y ahora con el cuenta gotas tomo una muestra de este color porque ahora crearé un degradado que vaya de blanco hacia algún tono de azul como este que he seleccionado vengo aquí capas de ajuste capa de ajuste de degradado quiero que sea el primer tipo que se genera automáticamente como sabemos a partir del color frontal y color de fondo quiero que sea radial o sea circular y quiero que el blanco esté dentro y el azul fuera así que marco invertir también necesito que sea más grande así que aumento la escala y reposicionó arrastrando sobre la imagen y aumento un poco más la escala y acepto bien llegados a este punto posiblemente seáis capaces de notar cómo hay unas franjas de color que delatan que esto es un degradado artificial de hecho seguramente lo notéis más de lo que yo lo estoy viendo ahora porque al subir el vídeo a youtube y recomprimirse suelen acentuarse esta clase de defectos pero para estar seguro de que nos entendemos voy a exagerar este problema para ello vengo a la capa de ajuste botón derecho rasterizar capa con esto lo que hago es convertir la capa en una capa de píxeles como si lo hubiera dibujado con la herramienta degradado ya que así me será más fácil manipularla para lo que quiero mostrar y ahora vengo imagen ajustes posterizar y le pongo un valor por ejemplo de 20 y supongo que ahora veréis con total claridad si no es que lo veíais antes como hay unas franjas esto evidentemente no lo vamos a hacer normalmente no vamos a posterizar a propósito es simplemente para que se vea con total claridad a qué me estoy refiriendo y de hecho lo voy a dejar en un valor más alto por ejemplo 80 para asegurarme que esto se estropee un poco y que en el vídeo sin ninguna duda veáis las franjas a las que me refiero acepto pero repito que esto es sólo efectos explicativos normalmente no vayáis a posterizar el degradado aposta porque entonces la fastidiamos bueno si nos encontramos con este problema lo primero sería asegurarse de haber marcado la opción dízer sea en la herramienta de degradado o la capa de ajuste de degradado que esté marcada esta casilla porque esto minimiza las posibilidades de que se produzca este efecto pero si se nos produce de todas formas lo ideal es añadir ruido lo cual viene bien primero porque iguala más la textura del degradado y la de la foto la foto suele tener siempre algo de grano algo de ruido y el degradado es como demasiado perfecto y además esto contribuye a introducir cierta aleatoriedad cierto desorden en el contorno de estas franjas y de esta forma son menos visibles en este caso vengo a filtro ruido añadir ruido y si pongo un valor muy alto para asegurarme de que se note y marco la casilla de vista previa o si no no voy a ver nada supongo que ya veis como en este caso es muy exagerado no pero como desaparece el contorno de las franjas la idea sería buscar un equilibrio entre una cantidad de ruido que no arruine la imagen pero que a la vez haga que desaparezcan estas franjas también conviene inspeccionar la imagen al 100% para comprobar por ejemplo aquí en esta ventana haciendo clic para comprobar el efecto que está teniendo el ruido en la imagen de todas formas ya digo que no sé cómo se estará viendo en youtube e incluso según en qué monitor se viera la imagen podría llegar a verse distinto así que es un tema en el que uno tiene que utilizar su mejor juicio para hacerse una idea de cómo va a quedar esto pero en esencia es tan simple como añadir ruido si no queréis rasterizar la capa en este caso la tenía ya convertida en píxeles si la quiero mantener como estaba al principio ahora voy a volver atrás vuelvo a la capa de ajuste con control z control al z si como digo no queremos rasterizar la capa lo que puedo hacer es añadir una nueva capa aquí encima rellenarla con edición rellenar de gris al 50% acepto y ahora puedo añadir ruido en esta capa vuelvo a añadir ruido igual que antes y fusionarla en el modo superponer que hace que el gris se vuelva neutro de esta forma voy a ampliar al 100% de esta forma el ruido se superpone a la imagen que esté debajo en este caso está afectando también claro a la fotografía así que voy a pulsar botón derecho crear máscara de recorte y de esta forma ya no afecta a la foto que está debajo solamente a la que está inmediatamente a continuación no a la foto de la playa y también podría jugar con la opacidad o hacer alguna variación sin perder la re editabilidad del degradado que es lo que me permite la capa de ajuste bueno en fin supongo que ha quedado más o menos claro en el fondo la historia es muy simple añadir ruido gracias por haber visto este vídeo y nos vemos en el próximo que será ya el último de esta serie sobre degradados gracias y hasta otra